¡Superar la tusa! Uy, juepucha, esto es como un test y todo, háganle pues. Eso es con test y todo. Vea, por ejemplo, si usted tiene un oso de peluche viejo que le regalaron y que usted cada vez que se acuerda lo abraza y llora, y que según la calidad del oso de peluche, después de la primera lavada se le cae un ojo, usted no ha podido superar la tusa. En los peluches estos que hemos mencionado muchas veces los yordanos, pero los yordanos de calle, o sea, de barrio, de barrio, de barrio, cuando se les lavaban y se les caía ese ojo, se veía el bóxer, el pegante con el que habían pegado ese ojo y literalmente quedaba con un ojo bien, con un ojo tipo lagrimita y con el otro ojo el pedazo de bóxer ahí, el pegante ahí. Entonces, sí, 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 se conoció ese tipo de peluche. Esos osos son viciosos, uno lo veía repleto de bóxer por todo lado. Pero la mala calidad, ¿no? Porque yo me imagino que un peluche así más o menos de calidad no deberían pasarle ese tipo de cosas. Se supone, pero... Por ejemplo, usted no ha podido superar la tusa si todavía guarda una boleta de cine en la mesita de noche de cuando fueron a ver su primera película y que todavía la boleta huele un poquito a pescado porque ese día en el teatro no vieron la película sino que se la pasaron tocando. Ay, no, pero como uno en la primera ida el cine va a ponerse en esas, uno tiene que ver la película, la pirata. Y ahora ya dijeron que habían cámaras. ¿Y? No, y hay camas. En el cine ya hay camas. Dios mío. Cámaras y camas. Dios mío, y de todo, ¿cómo estamos avanzando? Eso no es una cámara, eso no es para eso. Sí, no, no, eso no es para eso. Siga. Vea, por ejemplo, usted no ha podido superar la tusa si todavía tiene un montón de cartas y una envoltura de chocolatina que usted guarda para verlas de vez en cuando y que cada vez que la lee con más detalle se da cuenta que el poema que le dedicaron no era un poema sino una letra de una canción de reggaetón. ¿Cierto es, cierto es? ¿Existe una canción de reggaetón que pueda ser poema? Venga, mirá vos. Esa, el amor es una magia. Una simple fantasia. Las viejitas de las viejitas. Es como sueño. Una simple fantasia. Y al fin te encontré. Es como una luz. Sí, porque un poema con las letras de ahora no, nadie se lo cree. Yo perreo sola. Ella es calladita. Ella es calladita. Pero para el sexo es atrevida. Marihuana y bebida. No. No, señor. No, señor. Por ejemplo, usted no ha podido superar la tusa si todavía guarda una foto de los dos en un parque y que usted tiene como un tesoro porque le parece súper romántica. A pesar de que atrás de ustedes había un perro cagando. Venga, no, pero ¿quién se tomó la foto en el parque? Las hay, las hay. ¿Sabe cuál puede ser más común todavía? ¿Cuál? La del montajito en Cartagena, montados en el lomo de un delfín. Con el croma en la parte de atrás y que diga, I love you forever. Sí, 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 sí. El corazón de cervezas. Algunos las mandan, algunos las mandan a ampliar y las ponen de afiche en la habitación. No, 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 no. Un día tenemos que hablar de las cosas que no hacer. Alguna cosita así. Pero bueno, son manifestaciones de cariño. Sí, 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 pero sí. Nunca me ordinarías, pero... Pero qué caray, bueno, qué carajos. Bueno, y finalmente, usted no ha podido superar la tusa si todavía guarda un jabón chiquito, como recuerdo de una vez que fueron a moteliar y que para hacerlo aún más especial viene con algunos pelos pegados. ¡Ay, no!